Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Impreto y estamos en una nueva noticia de Playstation 4 Y es que Sony ha hablado y ha dicho lo siguiente Playstation 4 tiene 3 ventajas claves sobre Xbox One Serían potencia, precio y juegos De acuerdo con Jack Tretton, presidente de Sony Computer Entertainment America Playstation 4 tiene 3 ventajas que son las que he citado anteriormente Y son con las que va a enfrentarse a su principal competidora Xbox One Según Jack Tretton, cito textualmente como siempre Hay 3 ventajas principales Tenemos la máquina más potente del mercado Es 100€ más barata que la competencia Y lo más importante, la mayor y más variedad y variada línea de lanzamiento Vista en cualquier otra plataforma jamás lanzada Y eso es lo que de verdad va a guiar las ventas por nosotros a largo plazo Vemos como la competencia llega y se va Hemos tenido una competencia formidable en el pasado Y tenemos una competencia formidable en estos momentos Te tienes que centrar mucho en tu visión de negocio Y ejecutar lo que los jugadores quieren Recordad que Playstation 4 saldrá en Norteamérica el día 15 de noviembre Y en Europa unos días después, el día 29 del mismo mes Así que, ¿qué vosotros pensáis sobre estas 3 claves? Esas 3 ventajas claves que Jack Tretton ha dicho que tiene Playstation 4 Recordamos, potencia, precios y juegos ¡Hasta la próxima! ¡Chao!